Se comenta, por ahí, que has utilizado relleno en las escenas en ropa interior en élite. Mentira, mentira. ¡Pow! Esta es Valentina C. N. R. Él es André Lamoglia y nos vamos a someter a un interrogatorio con el Juan. Muy serio. ¿Qué me hizo yo? ¿Sí? Sí. ¿Alguna vez has estado en la parte de atrás de un coche de policía? No, pero ya me pusieron esposas. Están puestando, es verdad. Pero nada malo, ¿eh? Se equivocaron. ¿Quieres contar un poquito o no vas a entrar en detalles? No entro en detalles. Mirá que yo sé todo, ¿eh? No, era broma. Me está mintiendo. ¿Y tú alguna vez has estado en un coche de policía en la parte de atrás? No, en la parte de atrás de un coche de policía nunca he estado. ¿Y estás segura de lo que me estás diciendo? Estoy muy segura. ¿Puedo confiar en ti? Puedes confiar en mí. Pues, vamos a la próxima pregunta. ¿Alguna vez ha llegado de resaca a rodar? La verdad es que no. Te lo juro que no. ¿Te lo creo? No. ¿Borracha? No he tenido la oportunidad. ¿Borracha? No, tampoco. ¿Vos? No, no. No uso estas cosas. No usamos. No somos de método. No. Va, voy yo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me haste en la calle? Carnaval de Brasil seguro. ¿Hace un montón o no? Hace un montón. Hace un montón. Hace un montón. Yo en un rodaje. ¿En un rodaje? En un rodaje que cuando estábamos rodando en lo que es el campo de deportes del colegio, el baño quedaba muy lejos y yo no aguantaba más. Y estaba como entre toma y toma. Y dije, por favor, que alguien me dé un kleenex y me voy ahí al arbolito. Me da igual. Y así fue. Fiel arbolito. Es un camino de ida igual, ¿eh? Me da ahora afuera. ¿Te lo dieron? Sí. ¿Cuál es la forma más rara en que han pronunciado tu apellido? Siempre la pronuncian mal. Es que no es fácil. Es muy fácil. Es fácil. O sea, es cuestión de aprender. Senere. Voy a usar esta ocasión para aclararlo a todos mis queridos que estén viendo este video y me dicen Senere. Déjenme decirles que mi apellido no se dice de esa manera. Se dice Senere. Senere. Es muy fácil. ¿Y cómo lo dice? Como si tuviese un acento en la primera E. Senere. ¿Y cómo la gente lo dice? Senere. ¿Y cómo lo es? Senere. ¿Y cómo la gente lo dice? Senere. Ok. O sea, voy a contar algo. Yo era de las del colegio cuando decían Senere. Senere. Qué mala, ¿no? No contestaba. Qué mala. ¿Soy que soy yo? ¿Por qué no lo eres? No, porque no era yo. Entonces, cuando decían Senere, soy yo. Senere. Bueno, el mío tampoco yo lo digo bien porque es un apellido de Italia y se dice La Mollia. ¿La Mollia? Sí, pero sin la G. Sin la G, pero si digo La Mollia, a la gente van a escribir mal. Entonces, de hecho, ya digo como La Mollia. La Mollia. Yo no acabo de decir La Mollia. Pero igual dicen La Molli, La Molli, de todo. Dicen cualquier cosa. Pero André, La Mollia. O André, La Mollia. La Mollia. La Mollia. Se comenta por ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Qué has utilizado relleno en las escenas en ropa interior en élite? Mentira. Mentira. Ah, lo negas así rotundamente. Mentira, mentira, mentira. Es todo mío. Es todo mío. Hay pruebas. Hay pruebas. De que es todo tuyo o hay pruebas de que ya te relleno. Usamos una especie de protección que es como algo de esto que a veces la gente pone en los hombros, ¿sabes? Para la ropa interior. Como un hombrero. Una hombrera. Sí. Y lo ponemos ahí en la polla para que no se marque. Pero esto luego se marca más. Sí, es verdad eso. Se queda como yo. Bueno, a veces, bueno, seguro que hay alguna secuencia que estoy con esto que se marca y... Claro. ¡Con razón! ¡Con razón! Con razón, pero bueno, otras no, ¿eh? Otras no. Estoy escuchando por ahí. Por ahí. Por ahí que has usado un doble de cuerpo para las secuencias más hot de... ¿Escuchá ahí? No sé, por ahí. La realidad es que no. La realidad es que no. No lo he pedido. Y no lo he usado. Y yo confío en ti. Vos confías en mí, obvio. Y estás guapísima. Gracias, mi amor. ¿Es verdad que en tu casa montas más fiestas que en Elite? Sí, en mi casa no. Pero voy a más fiestas que voy en Elite. Que a mí no me gusta hacer las fiestas en mi casa porque luego tengo que correr todo yo, limpiarlo todo yo. Pero te gusta la fiesta, ¿no? Sí, claro. Siento que estás saliendo más desde que llegué hasta Madrid. Madrid tiene eso, chicos. No sé qué les pasa. Sí, es que bueno, aquí salimos. Yo tampoco salía tanto y llegué acá y... Salimos de Copa y salimos de fiesta. Copa, fiesta, Copa. Culpa de los españoles. Culpa de los españoles. No es que sea mala, pero algo hay que... Y tú crees que te dan papeles de mala porque eres mala. ¿Me puedes explicar esto un poco? Sí. Y para mi público ahí que te ven. Yo les explico. Yo no me considero una mala persona. Vos acá podés decir la verdad. Es cierto. Es cierto que no eres mala. Que no eres mala. Es cierto. No, es verdad que puedo tener como... Por ahí de fuera, si no me conoces, puedes pensar que soy arrogante o no sé qué. O qué tocará de culo. Porque tocará de culo, pero porque básicamente es mi cara. Pero no... También me pasa mucho que voy a mi bola y por ahí no registro mucho lo de alrededor. Y eso parece como que no soy interesada por la gente o lo que sea. Pero no es así. Simplemente soy colgada. Tengo cara de culo. Y nada más. Pero soy re buena onda. Si me conocés, soy re buena onda. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿No? Tengo que aceptarlo. Hay pruebas, hay pruebas. Miles de pruebas. Vamos, miles. Hay pruebas de que es buena y no mala. ¿Quién ganaría en una pelea real entre tú y yo? ¿Una pelea real? Sí. Tú. Yo. Tú. Ya, ya, ya. Empiezo perdiendo ya. Y la última, pero no menos importante. Vale. Y esto tengo mucha curiosidad y la gente es segura también. Es cierto de que llevas lentillas azules en los ojos. No, chicos. No tengo lentillas. Son mis ojos, mira. Es cierto. Confirmado. Son mis ojos. 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 Gracias.